Son las 13 horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. La lluvia caída estos días ha supuesto un alivio para los casi vacíos pantanos de todo el país. En nuestro caso, no íbamos a ser menos, especialmente por lo que nos aporta el agua para la vida, aunque no han subido los niveles que tenían antes de la pertinaz sequía que padecemos. No obstante, que quede claro que los escasos metros cuadrados de agua de lluvia registrados, en ningún caso debemos entendernos como un permiso para el despilfarro que generalmente patrocinamos con nuestra despreocupada actitud ante el grifo abierto. Como todo el mundo sabe, el agua es un bien escaso, un recurso natural que cada vez acude menos a la cita y que nos viene avisando desde hace años de la ineludible obligación que tenemos de cuidarla al máximo. Sin embargo, no siempre las cosas son lo que parecen, porque aunque admitamos que la ciudadanía no suele caer en la cuenta de los detalles que servirían para reducir el consumo y evitar malgastar el agua, la realidad es que el mayor depredador del líquido elemento son los ayuntamientos, que están obligados a controlar las enormes pérdidas de agua que se producen permanentemente en el subsuero de las ciudades y que solo controlan cuando las averías afloran. Por eso estamos a favor de que la totalidad de las intervenciones municipales que se desarrollen en las calles de nuestra ciudad tengan como objetivo recuperarlas desde abajo, desde el subsuelo, desde sus entrañas, que es donde se producen las mayores sangrías de agua potable que se conocen. Por otro lado, señoras y señores, el riego de las calles y de los jardines es una tarea habitual y necesaria y el hecho de que el trabajo desarrollado en su día por la concejalía en busca de antiguos nacimientos y veneros resultara exitosa demuestra y confirma que cuando se quiere, se puede. Así, a falta de más prospecciones por realizar, el campo de fútbol José Luis Mezquita se riega desde hace años con agua de la fuente recuperada en la Xilera, lo mismo que ocurre en el campo de deportes de la variada Puerta de Madrid. Y gratuitamente, porque este consumo no es contabilizado por la empresa que gestiona el agua en nuestra ciudad. El otro gran reto es el que permitiría que el agua que emana generosamente de la fuente sorda no solo no se perdiera, sino que se construyera un sistema de acceso más normalizado al tiempo que ha mejorado estéticamente. Hasta ahora, agricultores y el propio ayuntamiento acuden a este avenero en busca de agua para sus riegos, los primeros para sus riegos y los segundos para la limpieza y riego de las calles y jardines. Mientras tanto, se ponen de acuerdo a las partes que gestionan el agua potable que nos llega desde el cielo, cuidar su consumo y evitar el despilfarro es algo que nos compete absoluta y exclusivamente a nosotros, que debíamos concienzarnos, los que no estén naturalmente de acuerdo, de que nos estamos jugando el futuro. Compriegue plantearnos actitudes más solidarias e incluso pedagógicas para los más pequeños, a los que debemos convencerlos del valor real que tiene el agua para la vida, para nuestra vida. Mientras que nos mantengamos alejados de esta realidad, señoras y señores, perderemos grandes oportunidades de mejorar como seres humanos, mostrando nuestro lado más oscuro e insolidario. Gracias, buenas tardes y hasta mañana. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo para la información en esta casa, en Radio Andújar, un tiempo de noticias que ya saben. Comenzamos presentándoles de manera breve los temas de los que hablamos a continuación. Seguimos sin noticias oficiales acerca de lo ocurrido el domingo en Andújar. Entendemos que ya debe haber resultado de la autosia y balística, pero no ha trascendido nada oficial, todo son conjeturas. En el repaso a la información cercana hablamos con Juanjo González, responsable del colectivo cultural Andújar y de la leyenda de Ejilona, que se pone en escena este domingo por un colectivo de personas con discapacidad y miembros de Andújar también. La concejala en funciones Alma Cámara nos cuenta los detalles de la puesta en marcha de la nueva edición de la Escuela de Verano, que por cierto arranca dentro de poquito, el próximo 26 de junio. La Comisión Ejecutiva Provincial del Partido Socialista de Jaén ha aprobado esta semana la propuesta de diputados y diputadas provinciales que se van a encargar de gestionar la Diputación Provincial durante los próximos cuatro años. En la lista no hay concejales de Andújar. Hasta 5.000 euros de ayuda van a poder recibir las peñas flamencas en la nueva convocatoria de la Junta para entidades que tengan entre sus fines el desarrollo y promoción de actividades que contribuyan a la promoción y divulgación del flamenco. El plazo está abierto y termina en breve. No sabemos si como el pasado año habrá nombres de Andújar y de la comarca, pero al menos 63 personas de la seguridad privada van a recibir distinción honorífica hoy por su relevante cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y con la llegada del verano todo se pone a punto para el oportuno refrescón. El equipo de gobierno saliente ya nos anuncia que se está preparando todo para la apertura el próximo día 23 de la piscina municipal. Pues como les decíamos en titulares, seguimos sin noticias oficiales acerca de lo ocurrido el domingo en Andújar y remarcamos bien las palabras, noticias oficiales, porque entendemos que ya debe haber resultado de la optosia y también de balística, pero no ha trascendido esa información a los medios de comunicación. No hay nada oficial, por mucho que alguno de ustedes haya dicho, nos digan que han leído o que han escuchado en esta, en aquella agencia, que han leído incluso en este periódico nacional o televisión nacional esto o aquello, sepan que el que sean medios nacionales tampoco les da más veracidad en este asunto. Todo han sido conjeturas. La Policía Nacional, en la tarde de ayer, ante la insistencia de los medios de comunicación para conocer los detalles de la investigación, nos pedían, por favor, que esperásemos, nos llamaban a la calma y nos decían que no hay nada oficial, que debemos seguir esperando y que todo lo demás es fruto de la, permítanos que, entre comillemos, investigación, que han llevado a cabo por su cuenta algunos medios de comunicación a raíz de los vídeos que se han divulgado y de los audios que se han divulgado y cada uno está haciendo sus pesquisas, sus análisis, que no vamos a entrar en si son o no son acertados, pero en cualquier caso, y que entendemos cuando se trata de que hay vidas humanas de por medio, deberíamos esperar ser consecuentes y que sea la investigación la que determine qué ha ocurrido y cuando eso esté, será lo oficial y entonces se nos hará llegar a los medios de comunicación. Tiempo, igualmente, nuestro informativo para abrir un capítulo para la cultura, una cultura en Andujar que, de nuevo, nos llega de la mano del colectivo Anduzar y es que mejor que nuestro compañero Juanjo González, el encargado de ilustrarnos de qué vamos a hablar. Juanjo, buenas tardes. Hola, Paqui, buenas tardes. Que no paráis. Pues sí, que es verdad que no paramos, afortunadamente. Hombre, acabáis de salir de la entrega de un certamen internacional exitoso, 100% donde los haya, y ahora estamos hablando de teatro, de personas con discapacidad, de algo que no es novedoso, en el sentido de que ya lo venís trabajando desde hace tiempo y que, bueno, nos va a hacer que busquemos en el calendario el huequito para estar, ahora nos dirás cuándo, en el teatro principal. Primeramente, cuéntame de qué va esta idea. Pues mira, nosotros, por hacer un pequeño breve historia, en 2014, recién iniciado el colectivo, que empezamos en noviembre de 2013. Este año, si Dios quiere, cumplimos 10 años. Pues una de las primeras movimientos que hicimos, y tenía mucha ilusión con eso, era trabajar con, hacer talleres con los niños y niñas de la discapacidad en el centro Virgen de la Cabeza. También ha habido colaboraciones con AFEMAC, pero el mayor número de usuarios es con el complejo. Y, bueno, ahí iniciamos unos primeros talleres de lectura. Quería ver también las capacidades que tenían y las posibilidades que tenían de lectura los chiquillos. Bueno, decimos niños y chiquillos porque para nosotros son, pero bueno, que algunos tienen su edad ya. Y así los primeros cursos, pues eran, fueron algunos recitados, algunas cosas leídas. Y ya, pues a partir del 16 o así, empezamos a hacer pequeñas obras de teatro en el formato de teatro leído. Quiero decir que ellos salían a la escena con su guión en la mano. Que, por cierto, me acuerdo de una anécdota curiosísima y graciosísima, porque uno de ellos en un momento determinado no pasó la página del guión y me decía, eso no, porque aquí no pone eso. Digo, pasa la página, chiquillo. Bueno, cosas anécdotas estas te puedo contar. Entonces, bien, ya a partir del 18, ya así retiramos los guiones y empezaron a hacer un poquito de interpretación dentro de sus posibilidades, ¿no? Que son muchas, lo que es que también es verdad que hay que darle la oportunidad y estar con ellos. Y bueno, tú sabes, bueno, mejor que nadie, lo que cuesta hacer teatro, pues, si tenemos estas limitaciones, pues, más difícil todo, ¿no? Pero bueno, llegamos a la actualidad y en la actualidad lo que queremos hacer es que vamos a recrear la leyenda de Gilona. Sabes que este es un personaje relacionado o al menos en la leyenda relacionado con Andújar y nosotros ya desde el grupo de recreaciones nuestro en alguna ocasión la hemos representado en calles, en el pueblo, en otros lugares, pero con ellos no. Con ellos es la primera vez que intentamos reproducir esa leyenda. Esa leyenda tiene parte de historia real, tiene parte de leyenda y tiene parte de guión, para que al final pueda quedar algo ahí que sea medianamente presentable, ¿no? En esta ocasión no se verá guión en ningún sitio, todo ya es interpretado, lo que sea ya narrativa, para situar al público y el resto, pues, está desarrollado por estos campeones que tenemos, que son unos fenómenos. Esta obra, decirte que la idea era haberla presentado en el año 20, junio del año 20, de hecho teníamos hasta fecha, el 6 del 6, pero el 12 de marzo fue el último día que hicimos ensayo con ellos porque vino la, ya sabes, la pandemia y hubo que cortarlo todo y se quedó ahí. Bueno, pues hemos tenido que esperar dos años y medio para poder recuperarlo y desde enero de este año pues lo volvimos a retomar. Había un pequeño cambio de personas, pequeño, pero en general estaban casi todos y bueno, como ya ellos recordaban lo que habíamos hecho, pues, en fin, no ha sido tan difícil o menos difícil porque, a ver, ellos tienen sus limitaciones, pero tienen sus capacidades. Aquí de lo que se trata es de olvidarse de las limitaciones y centrarse en las capacidades, ¿no?, y explotarlas. Y bueno, pues desde enero para acá, cada jueves, hemos estado haciendo los ensayos y, si Dios quiere, por el próximo domingo lo pondremos en las tablas del principal. Así que esto es lo que me trae por aquí hoy. ¿Cuántas personas van a participar? Pues mira, concretamente del centro son 15 personas y otras 15 de nosotros nos moveremos 30, que si sale bien para aquí, llámame el lunes. Y llame, y ya... Saldrá bien porque la ilusión es mucha y, pero sí, alrededor de unas 30 personas, hay un papelito más sencillito, prácticamente figurante y otros, pues, que son los que prácticamente llevan la historia. ¿Debemos entender que eres el director de escena? Bueno, soy el director y participo. Quiere decirse que tengo un personaje que lo desarrollaré con tres salidas y al resto, pues, estaré haciendo la narrativa. Bueno, Juanjo, cuéntanos un poquito de qué va esa leyenda, ¿no? Que además recrea un personaje de Andújar. Sí, bueno, la leyenda se sitúa en el 711, con motivo de la invasión de la península por los musulmanes, en la famosa batalla del Guadalete. Aquí ocurre que muere el rey Don Rodrigo y su viuda, que es Egilona, que es el último rey visigodo y ella la consorte, pues, dice la leyenda que se refugia, tiene que huir y se refugia en Andújar. Y bueno, pues nosotros partiendo de ese relato histórico y con datos históricos, como he dicho antes, que son totalmente ciertos, pues recreamos los personajes de, por ejemplo, el balí que en esa época, en ese momento, gobernaba en el Al-Ándalus, que era Abdelaziz, que se enamora de Egilona y a partir de ahí se desarrolla la trama que termina trágicamente, pero esto ya es la historia, esto ya no es de Juanjo. Lo que hemos hecho ha sido cogiendo esos datos históricos que son así, estos personajes, como los generales Tarik y Musa, también lo son, el califa Sulemán, todos esos personajes históricos de la época. ¿Y qué ocurre finalmente con Adelaziz? También es histórico, mezclado con la leyenda y mezclado con que, bueno, por ejemplo, dice así que se refugia en Andújar en la casa de un alfarero. Ahí nuestra tradición cerámica, ceramista de Andújar pues también se refleja y fíjate que hablamos del 711, ha llovido. Pero bueno, nos parecía muy interesante que de alguna manera también esas leyendas en las que aparece nuestra ciudad pues estén en esta obra, en este caso, de Girona. Desde luego hay que ver los líos en los que metes en este caso a un montón de gente. Bueno, bueno, porque me hace comete que le roda hacer pecaso. Pero luego va a merecer la pena. Oye, para poner en escena esto debido a haber colaboraciones o no? ¿De empresas te refieres? No de entidades, ayuntamientos, el propio centro. Claro, en este caso tenemos que decir que el centro su total disposición porque date cuenta que, a ver, hay que preparar vestuario y todo, ¿no? Claro, te cuento. Nosotros, desde lo que es nuestro grupo de recreaciones, pues ya llevamos años haciendo cosas en las medievales, hemos hecho varias recreaciones como la ejecución del condestable Álvaro de Luna, por ejemplo, las bodas de Juan II Isabel de Portugal y todo eso ha provocado que a lo largo de estos años hayamos ido pudiendo recopilar un poco de vestuario de época que nos viene muy bien para esta obra. Luego siempre falta algo que hay que complementar como de hecho ha habido que hacer en esta ocasión pero no mucho. Habido que hacer algún complemento pero no mucho, lo teníamos casi la mayor parte. Tenemos que decir que por supuesto la dirección del centro como he dicho antes Virgen de la Cabeza entre Pinares del Mercadillo que bueno que siempre desde el 2014 que le venimos proponiendo cosas pues intentan ayudarnos en lo que pueden dentro de sus posibilidades como no a los monitores y a la dirección del centro que están volcados con ellos y con nosotros y luego pues nuestro grupo por supuesto Anduzar en este caso tenemos que también darle reconocimiento y agradecimiento al área de asuntos sociales porque los ensayos no se han podido desarrollar en el teatro en el propio teatro como si se había ido haciendo habitualmente pues todos los años anteriores a partir de la pandemia para acá cambiaron ese formato y de momento allí no se puede ir a ensayar entonces se solicitó el salón de actos del CIS del centro de inserción social y ahí es donde venimos desarrollando los ensayos semanales pero claro nos encontramos con el problema de que tú muy bien sabes que los espacios que los lugares que la distancia que todo no es lo mismo que subirte al escenario este tendremos este jueves si Dios quiere un ensayo en la tabla que mínimo que podamos establecer algunos criterios de distancia sobre todo de tiempo y por supuesto el área de cultura del ayuntamiento de Andújar que ha permitido que esta obra se pueda poner en el teatro principal hombre decir que hasta ahora en los últimos años que ya hemos hecho varias te recuerdo que la última fue el famoso hospital de Sastre que fue todo bueno súper divertido lo pasamos muy bien que por cierto tú me recordaste que hacían 20 creo que eran años desde que se había fundado el hospital de la que me lo recordó y yo te dije pues mira hemos hecho esto pero que no me he fijado en ese detalle bueno pues se han venido representando como una especie de fin de curso había otra en las galas anteriores a ver comento esto porque esto es así os lo voy a explicar había una especie de gala de fin de curso en la que varios talleres o los que habían estado desarrollando talleres presentaban su final de curso pero en este año no sé cuál es el motivo lo desconozco yo solicité que se hiciera la gala de fin de curso y bueno nos encontramos que solo estamos nosotros pues no pasa nada nosotros presentamos nuestra obra y encantado pero este es un poco el formato si Dios quiere pues el año que viene y todos los centros áreas de cultura todos los que tienen que ayudar un poquito nos ayudan pues ya está la cabeza está ya pensando en otro lío para el año que viene pero vamos a salir de este primero entonces nada en ese formato de en junio presentar una obra de fin de curso en el que el próximo domingo 18 de junio por cierto yo había pedido 17 o 18 para mí en mi cabeza no estaba que se nombraría el gobierno local y hoy es 17 no puede ser estamos en otras cosas y bueno pues que se me quede el escenario limpio para el domingo que estaremos haciendo otra cosa diferente cultura bueno y por supuesto que invitamos a domingo 18 a qué hora domingo 18 a las 12 y la entrada la entrada por supuesto gratuita hasta completar aforo se puede ya se han retirado bastante por cierto se pueden retirar de casa de cultura y una hora antes las que no se hayan retirado pues se pondrán en taquilla para quien desee acudir pero vamos que yo lo que recomiendo es que se pasen por casa de cultura y soliciten las que necesiten creo que han retirado bastante con lo cual estamos contentos porque creo que este trabajo este esfuerzo por parte de todos especialmente por parte de ellos y ellas que para ellos todo es ilusión pues verse allí y no sé encontrarse allí con sus familiares sus amigos compañeros compañeros del centro y todos los que quieran acudir pues es muy bonito y creo que gratificante sobre todo demostrar que saben hacer más cosas muchas yo invito a todo el mundo que tenga posibilidad de acercarse a ellos que se acerquen porque no solo descubrirán algo que puede que desconozcan que son sus capacidades como he dicho antes pero es que además irradian amor por los cuatro costados es que tú le das 10 y te devuelven 10.000 por lo tanto yo recomiendo que todo el que tenga la posibilidad de hacer algo con ellos de compartir tiempo de ayudarle de alguna forma que lo hagan en este centro en otro centro en todos los centros que puedan pues dicho queda Juanjo que vaya todo muy bien gracias y iremos a echarle un vistacillo ahí a este esfuerzo que vais a hacer para mí que esté para aquí todo un lujo y ya casi me estoy poniendo nervioso allí estaremos gracias Juanjo a ti para aquí y seguimos con una noticia del ámbito educativo una de las noticias que hemos ido posponiendo en el tiempo como consecuencia del reajuste que tuvimos que hacer a raíz de lo vivido el domingo en nuestra ciudad lamentable noticia tiene que ver con la escuela de verano con una iniciativa del ayuntamiento de Andújar que permite pues de una manera muy especial y entre otras cosas el conciliar la vida familiar y laboral pero desde luego darle contenido al verano de los niños y niñas que participan una vez más en esta edición de la escuela de verano municipal la concejala en funciones alma cámara del área de educación era la que nos daba los detalles de un evento bueno pues al que todavía se pueden inscribir aquellos niños y niñas que quieran participar el motivo de la misma es presentar un año más desde el ayuntamiento de Andújar en concreto desde la concejalía de educación un servicio para poder conciliar la vida familiar y laboral además de ofrecer un espacio lúdico los meses de verano a los niños y niñas de nuestro municipio en concreto venimos a presentar hoy el servicio de escuela de verano municipal este servicio comenzará el 26 de junio y estará en funcionamiento hasta el 8 de septiembre un servicio dirigido a niños y niñas de 3 a 14 años y se llevará a cabo en las instalaciones del colegio Francisco Estepa como todos ustedes saben el año pasado también fue en este centro educativo nuestro objetivo es fomentar un modelo educativo enmarcado en una metodología que desarrolle en los niños y en las niñas una serie de valores a través de la realización de actividades lúdicas y recreativas que le ayuden a utilizar su ocio y tiempo libre de una forma constructiva la escuela de verano municipal contará con personal titulado y especializado en educación que tratará que los niños y niñas se diviertan y aprendan jugando en el desarrollo de diferentes talleres y actividades como por ejemplo pues métodos bilingües se van a llevar a cabo métodos bilingües educación medioambiental teatro talleres de mindfulness actividades musicales este año es una novedad tenemos actividades musicales a cargo de los maestros y maestras de la escuela municipal de música maestro Vera Mefre talleres de batucada de percusión africana y étnica construcción de instrumentos de percusión también flashmoo se van a llevar a cabo actividades cuenta cuenta animación a la lectura por supuesto actividades acuáticas los niños asistirán dos días a la semana a la piscina municipal talleres de nutrición y hábitos saludables manualidades actividades deportivas juegos populares expresión corporal y también se llevarán a cabo algunas excursiones culturales patrimoniales medioambientales dentro de nuestro municipio con la finalidad de que comprendan valoren y respeten su entorno así como que disfruten también de otras actividades distintas a las habituales el horario de nuestra escuela comenzará a las 7 y 45 de la mañana para aquellas familias que necesiten el servicio de aula matinal seguidamente la ludoteca comenzará a las 9 de la mañana con una entrada flexible y finalizará la jornada a las 3 de la tarde también para aquellas familias que necesiten una ampliación de horario se le ofrece también la posibilidad de tenerlo hasta las 3 de la tarde e incluso disponemos de servicios de comedor el servicio de comedor será cargo de una empresa local y atenderá las características de cada niño ofreciendo una alimentación pues sana y equilibrada como no puede ser de otra manera se atenderán las alergias e intolerancias alimentarias que deberán ser acreditadas por las familias para aquellas familias que necesiten también puntualmente el servicio de comedor podrán acceder a este servicio siempre y cuando avisen previamente este equipo de gobierno ha llevado a cabo una hoja de ruta muy clara desde el principio que ha sido ayudar a las familias y por supuesto en el servicio que ofrece la escuela municipal de verano seguimos contemplando esta iniciativa continuaremos poniendo a disposición de la ciudadanía bonificaciones y exenciones para que así todas las familias que lo necesiten y estén interesadas puedan llevar a sus hijos y a su hija a la escuela municipal de verano las familias que deseen dichos servicios deberán presentar la solicitud en el registro general del ayuntamiento de Andújar o si necesitaran más información se les atenderá la concejalía de educación o llamando al teléfono 953-5063-34 la presentación de las solicitudes estará abierto durante todo el periodo estival a partir de la semana que viene y podrán solicitar este servicio bien por semana bien por quincena o bien por meses según las necesidades o las preferencias de cada familia por tanto desde aquí presentar otro año más este servicio municipal como es la escuela de verano que comenzará el próximo 26 de junio y estará en funcionamiento hasta el 8 de septiembre y que nuestro principal objetivo es la felicidad de nuestros niños y nuestras niñas en un ambiente lúdico y educativo Cambiamos de asunto la Comisión Ejecutiva Provincial del Partido Socialista de Jaén ha aprobado esta semana la propuesta de diputados y diputadas provinciales que se van a encargar de gestionar la diputación provincial durante los próximos cuatro años nos va a permitir gobernar con 15 de los 27 diputados provinciales una mayoría suficiente para continuar con el proyecto socialista para continuar con los compromisos que los socialistas tenemos en la provincia de Jaén un equipo que está conformado fundamentalmente con gente muy comprometida y con mucha experiencia en el ámbito del municipalismo nueve de los miembros de los 15 diputados y diputadas han sido son alcaldes en este momento en distintos municipios en la provincia de Jaén y también una candidatura que conjuga pues la experiencia con la novedad de los 14 diputados que hoy vamos a aprobar y diputadas siete lo han sido con anterioridad y siete son nuevos en este equipo de gobierno anunció los nombres por partidos judiciales y no hay nombres de Andújar la propuesta incluye Inés Arco por Alcalá La Real Isabel Uceda y Juan La Torre por Andújar Luis Miguel Carmona por Baeza José Luis Ajea por Cazorla Francisco Reyes Paqui Medina y Pilar Parra por Jaén aunque queda a la espera de un cuarto nombre que saldrá después del 17 de junio María Dolores Ruiz por el Partido Judicial de La Carolina Javier Perales por Linares Lourdes Martínez por Martos Francisco Javier Lozano y José Luis Hidalgo por Úbeda y Ana Belén Rescalvo por Villa Carrillo Lo que sí tenemos es total compromiso con nuestra provincia hombres y mujeres que van a trabajar hasta dejarse todo lo que tienen por seguir mejorando la calidad de vida de hombres y mujeres en la provincia de Jaén para seguir mejorando nuestros municipios para seguir mejorando nuestras infraestructuras y por supuesto para que los 97 municipios de la provincia de Jaén sean municipios de oportunidades una candidatura que se ha elaborado desde el consenso hemos mantenido 10 reuniones en los 10 partidos judiciales de la provincia de Jaén y fruto de ese diálogo fruto de ese consenso es la lista que hoy va a proponer la Comisión Ejecutiva Provincial que se eleva a la Comisión Federal de Listas para que proceda su aprobación Noticia también interesante para todos los colectivos que trabajan por el flamenco especialmente las peñas flamencas porque de lo que le vamos a hablar no va a repercutir en colectivos del flamenco más amplios como pudieran ser las federaciones a ellos no se dirige esta subvención que ha publicado el boletín oficial de la Junta de Andalucía que destina un presupuesto de 65.000 euros y para ayudas que tienen que ver con la promoción del tejido asociativo del flamenco un plazo para la presentación de solicitudes de ayudas que está abierto y que se destinan a entidades que tengan entre sus fines el desarrollo y promoción de actividades que contribuyan a la promoción y divulgación del flamenco como elemento de la cultura andaluza y deberán estar inscritas en el registro público de Andalucía que corresponda eso es lógico para poder acceder a subvenciones y estar domiciliadas en Andalucía se excluyen como les digo las federaciones de asociaciones en cualquier caso hay que echar un vistacillo a las bases reguladoras de esta convocatoria que ya dicen que la cuantía máxima de las mismas va a ser de 5.000 euros otra noticia breve tiene que ver con la institución ferial hoy en Jaén que celebra el día de la seguridad privada lo hace con un acto en el que se hace entrega de menciones honoríficas a 63 profesionales del sector que se han distinguido en el ejercicio de sus funciones y por su relevante cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado esta es una noticia que luego cuando ha pasado es cuando sabemos si hay o no hay nombres de Andújar o de la comarca por el momento no tenemos conocimiento el año pasado si supimos que hubo profesionales de la seguridad privada que fueron distinguidos por lo tanto esperaremos al desarrollo de este acto que va a presidir hoy en Jaén la subdelegada del gobierno Catalina Madueño y bueno cuando estamos prácticamente a una semana prácticamente no a una semana justa de la entrada del verano desde el ayuntamiento de Andújar el equipo de gobierno en funciones nos dice que todo está a punto para el arranque de la temporada de baño el alcalde en funciones Pedro Luis Rodríguez y el responsable de deportes José Antonio Oria han echado un vistazo a las instalaciones para conocer los detalles de cara a la apertura que será el día 23 y ya nos han indicado que el personal municipal está ejecutando diferentes labores de mantenimiento y puesta a punto para que la piscina municipal pueda abrir sus puertas el próximo día 23 que será viernes y nos han recordado bueno pues que al menos 25.000 personas pasaron por la piscina municipal el pasado año hay mucha necesidad de refrescón dadas las altas temperaturas y el verano viene anunciando que promete que va a haber mucho calor y que pueden que los termómetros se disparen algo más durante más tiempo queremos decir que el pasado año y bueno seguimos deseando suerte ya para terminar a todo el alumnado que está participando en las pruebas de la PBAO las pruebas de acceso a la universidad hoy segunda jornada según indicaba ayer el consejero de universidad todo se estaba desarrollando con respecto a lo previsto no había ningún tipo de problema y se refirió al buen hacer en Andalucía para este tipo de convocatorias la nota de la PBAO en Andalucía es una de las más altas de España lo que pone de manifiesto ese gran esfuerzo y ese gran compromiso de toda la cadena educativa tanto en la época de bachillerato como de luego también durante la época universitaria la PBAO lo que hace es homogeneizar a nivel estatal todas esas diferencias que se pueden producir en el bachillerato y es una prueba que desde luego lo que tenemos que intentar entre todos es que sea lo más homogénea en todo el Estado español llegando a la prueba única cuando sea posible pero hasta que lleguemos a ese momento pues de luego que tengamos una mayor homogeneidad en lo que son los criterios en los que son la forma de examen más de lo que ahora mismo más de lo que ahora mismo existe pues seguimos deseando suerte mañana última jornada del desarrollo de esta prueba gracias así terminamos nuestro informativo de hoy hasta mañana Radio Andújar profesionales al servicio de la información ¡Suscríbete al canal!